¡Adiós, soy yo chingús! ¿Cómo están? El día de hoy, bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con Mila Shiro de Shiro no Yume Hermana, el día de hoy te traigo varios chisme, te traigo bastante información acerca de lo que sucedió con el actor Jisoo Porque recordarás que este actor hace un par de meses atrás estuvo involucrado en un escándalo sobre comportamientos no adecuados cuando era estudiante Ya ven que varios compañeros de clase de él salieron a foros de internet a acusarlo de que pues fue un malandro, fue un matón durante su tiempo de estudiante Luego lo sacaron del drama en el que estaba participando Y después de que se armó todo ese pedo, la agencia de este actor anunció que se iba a estar tomando un tiempo de sus actividades como actor Y de hecho también anunciaron que durante este año se va al servicio militar Hasta ahí creerás tú que se quedó este pedo, pero no Resulta que recientemente la agencia que se encarga del manejo de este actor, con la cual había firmado un contrato hace apenas 6 meses Ha anunciado que rescindieron su contrato, que ya no van a trabajar más con él Justamente a raíz de todo este escándalo que surgió hace un par de meses atrás También vamos a hablar acerca de las actualizaciones que hay en el caso de Won Mina, ex integrante de EyoA Porque esta idol a lo largo de estos últimos meses, de estas últimas semanas Ha estado haciendo publicaciones a través de su cuenta de Instagram con indirectas Hacia las otras integrantes de EyoA y en especial hacia la ex integrante Jimin Con quien se armó todo el pedo de pues el hostigamiento que vivió Mina cuando formaba parte de EyoA Pues a mi comadre nadie la ayuda, están viendo que la señora se está ahogando Están viendo que la señora está pidiendo ayuda a gritos, pero nadie la ayuda Ya quitenle el internet a la señora y por favor que alguien la ayude, que la lleven a terapia Que busque ayuda a mi comadre, que mi comadre pasó por una situación bastante complicada Y se entiende que si nadie la está ayudando, por eso es que mi comadre se va a sus redes sociales Y hace todo esto, pero en esa búsqueda de ayuda y en esta serie de publicaciones Que está haciendo a través de las redes sociales Sin la ayuda profesional de alguien, lo que está haciendo es únicamente Que toda esta situación, el público de Corea la esté tomando tan común Y que ya se vea tan común que ella agarre sus redes sociales Que ya no le están prestando la atención necesaria Y este es un tema bastante complicado Y vamos a hablar justamente de todo eso que ha estado pasando Y de como al público pues básicamente este tema de Mina ya no le está interesando También en este video te voy a estar contando acerca de los rumores que han surgido alrededor De un super fan de BTS De un personaje que ha surgido dentro de las redes sociales De una celebridad que supuestamente falleció El este tipo, hoy London o no sé cómo se llama Que se hizo como 30 operaciones en la cara para parecerse a Jimmy Y al parecer por ahí, a través de un sitio, de un medio de comunicación de fake news Dijeron que pues había partido de esta munda Y luego este señor se desapareció de sus redes sociales Y luego mucha gente empezó a decir que pasa con él, sí o no Hasta ahorita, pues sabe No se sabe, pero ahorita más o menos les voy a contar ese pedo como estuvo Y también les voy a hablar acerca de lo que se reveló recientemente Sobre las acciones de SMTJM Porque hay dos gigantes empresas coreanas que están detrás de las acciones De Lee Son Mal, el fundador de SMTJM Así que si tú te quieres enterar de todo esto Quédate conmigo en este video No sin antes, comadre, ya sabes Suscribirte a este canal, activar la campanita de notificaciones Seguirme en todas mis redes sociales Te voy a dejar los links aquí abajo en la caja de descripción Y no seas culera Si te sale algún anuncio en esta video No lo quites, velo completo Porque así me ayudas a que yo te pueda seguir grabando más videos Pues mira, te voy a contar lo que está sucediendo con SMTJM En este tema rapidito lo vamos a desmenuzar así Pues resulta que si tú conoces un poco de esto de la K-Pop SMTJM es de las agencias más importantes SMTJM fue fundada por Lee Son Man Este hombrecito de por acá Hasta el momento Este señor sigue siendo el dueño mayoritario de las acciones de SMTJM No es el único dueño Ni es el único accionista Pero sí el que más acciones sigue teniendo dentro de la SMTJM Durante mucho tiempo Este señor, Lee Son Man Fue el CEO de la agencia Es decir, el que se encargaba de gestionar muchas cosas Y la cabeza de SMTJM Desde como 2014, 2013, no recuerdo exactamente la fecha Fue sustituido como CEO Lo quitaron de ese cargo Y simplemente pasó a ser un productor Y una figura muy importante dentro de la agencia El señor, este o no como CEO Sigue siendo una de las voces más importantes Dentro de la toma de decisiones de SMTJM Y además, él es productor musical de la agencia Está involucrado en la creación y en la parte creativa De la música de los artistas Que promocionan bajo SMTJM Hasta ahí todo bien Pues mira Resulta que durante estas semanas surgieron rumores En algunos medios de comunicación allá de Corea Donde hablan acerca de dos grandes emporios coreanos Que están en la búsqueda de comprarle sus acciones A la Lee Son Man ¿Qué quiere decir esto? Que si la Lee Son Man logra por ahí Llegar a un acuerdo de vender sus acciones Dejaría Bueno, también depende de qué porcentaje de acciones va a vender Pero dejaría de ser el accionista mayoritario de SMTJM ¿Cómo cambia esto la jugada? Pues ahora, si es que alguna de estas dos empresas muy grandes de Corea del Sur Que son Naver, que es uno de los tecnológicos de allá de Corea Que es el buscador más importante de Corea Pero que también es una empresa Y Kakao M Kakao M seguramente te suena, comadre Porque Kakao M fue la que tuvo el pleito el mes pasado Con la Spotify ¿Te acuerdas de ese pedo? Ya ves que nos quitaron un titipuchal de K-Pop De la Spotify Porque la Kakao M se andaba agarrando de la peluca Le andaba dando sus chingadazos al Spotify Y la Spotify tampoco se quería dejar Y entonces fue y le metió el dedo a mi comadre Kakao M Fue un pedo bastante largo Después terminaron muy amigas Jijiji, jajaja Yo no te debo nada Tú no me debes nada Kakao M es una distribuidora de música a nivel internacional Entonces Kakao M y la Naver Están buscando y están en pláticas Con altos funcionarios De la SMHKM Para convertirse en socios No en socios comerciales No en socios estratégicos En negocios individuales ¡No! Estas viejas Quieren meterse directo en la toma de decisiones de la SMHKM Entonces una fuente de SMHKM Salió a decir Que sí Que están en pláticas Con Empresas De negocios Muy grandes de Corea No dijeron con quiénes Pero este medio de comunicación Dijo Pues son esta y esta Las que quieren meter su cuchara en la SMHKM Son estas dos La SMHKM dijo Joder que sí Estamos platicando A fin de llegar a un acuerdo Pero Pues están Detrás de las acciones De mi comadre Liz Son Man Esto es muy importante hermanas Porque la Liz Son Man Sigue metiéndose en los negocios Y sigue Planeando Toda la estrategia de SMHKM Porque sigue siendo El dueño mayoritario Pero cuando deje de serlo Esta va a pasar a ser una Más de la agencia Bueno El señor también es muy listo Y es muy visionario Porque de hecho Mira La historia del K-Pop Es muy grande Muy amplia Muy de meterse a leer Pero El padre del K-Pop Como lo conocemos actualmente Es este señor Porque sí Ya existía Surgió por allá de los 90 Inicios de los 90 Una revolución en la música coreana Con C.O.T.G. And Boys Que son Los creadores del K-Pop Que son los padres del K-Pop Pero El padre del fenómeno mundial Del K-Pop Y de la estrategia mundial De K-Pop Es este señor Porque la Lison Man Aprovechó todas estas cosas Que vio Y esta revolución Que estaba En los jóvenes Y que Y que venía a través de la música Y que existían grupos Como C.O.T.G. And Boys Que estaban llegando a la gente joven Que decidió armar Toda una estrategia Y sentó las bases Para la creación De las Boy Band Y para la creación De idols Prefabricados Dentro de Corea Y es así como nace Toda la industria Del K-Pop Este señor Es el padre de la industria Porque además Fue muy visionario Ahorita como que Ahora Simplemente Hay que ver En que termina todo esto A ver si este señor Vende sus acciones Miren Yo no entiendo Como este este pedo Pero no creo que La Lison Man Vaya a vender sus acciones Porque si no entonces Que bueno Este señor No es el único negocio Que tú tienes Acuérdate que esta gente rica Está siempre detrás De la dinera ¿Sabes? Pero este señor Está metido en mucho negocio Es muy rico Muy rico el señor Este Entonces pues Vamos a ver A ver si vende las acciones Va a ver Seguramente Hay que prepararnos Para los cambios Que pueda haber En el futuro En ese metro Porque esta agencia Es la que más cambios Tiene Y que más cambios Ha tenido últimamente Pasando a otro tema Este tema También va a ser Bien rápido Porque Igual Miren Hay un super Hay una figura Hay una celebrity Hay un De allá De Inglaterra Por allá De esos lados Llamado Oil London O algo así Creo que es de por allá La verdad es que no sé Ni de dónde Pero este señor Se ha hecho Muy popular Muy controversial Porque Pues ha gastado Millones de dólares En operarse Para parecerse A Jimin De BTS Este señor De repente De la nada Dijo El K-pop Yo soy fan Del K-pop Yo soy super fan Y como que creo Un grupito de amigos Y este señor Siempre ha sido Muy polémico Justamente Porque Ha hecho comentarios Un poco desagradables Hacia los integrantes De BTS Desagradables No de insultos Sino más bien Desagradables De como que Siempre es muy incisivo Con el tema De que Se quiere casar Con Jimin Como de que Su novio es Jimin De que Jimin Esto tiene una almohada Con la forma de Jimin Todo lo que decimos Las K-popers Pero este señor Llevado A la décima potencia Porque el señor Hasta se ha Operado la cara Para parecerse a Jimin Todos han calificado A este personaje Como de que Un aprovechado De la fama de BTS Como de que Un poser Por aprovecharse Del K-pop Porque antes De eso El señor Ya era Disque fan De otras cosas Que estaban de moda Y que se hacía operaciones Como de que Justamente Para parecerse A otras cosas Entonces como que La gente dijo El tema de este señor Y de su relación Con el fandom Del K-pop Es bastante compleja Tóxica Y un poco Locochón No vamos a hablar De ese pedo Si no vamos a hablar De que Mira Pues resulta Que dicen Que se murió Lo que pasó Es que Un medio De comunicación De noticias Falsas De fake news Hizo una nota Deseándole Condolencias Y deseándole Pues que Descanse en paz Como que Hicieron una noticia De que este señor Había fallecido Entonces mucha gente Del K-pop Dijo Ay Como Y ya ves que Las K-popers Luego también somos Medias culerillas Y empezaron a hacer Muchos memes Entonces mucha gente También dijo Oigan Entendemos que No les caiga bien Pero pues El tema de que Una persona fallezca Tampoco se debe de Hacer burla de ello Ni hacer memes El pedo Es que La gente se dio cuenta Que esta noticia Había sido hecha Por este medio De comunicación Que da noticias Falsas Pero La Instagram Cayó En este pedo Y entonces De repente La Instagram También le deseó Condolencias En su cuenta De Instagram O sea En su perfil Ya ven que cuando Una persona famosa O una persona Con muchos seguidores Parte de este mundo Últimamente Instagram Tiene esta función Que su perfil Al abrirlo Al entrar Al perfil De esa persona Aparece que Pues la persona Ha fallecido Y manda condolencias Que este perfil Es en memoria De Y la persona Que ya no esta Entonces la Instagram Sacó esa función Cuando tu entrabas Al perfil De este señor Salia de que Ese perfil Era en memoria De Y entonces la gente Dijo Y dijo Ay no Pues si se murió Pues resulta Que no Bueno No se sabe Sabe Dios Que paso Porque también El señor Ya lleva mucho Tiempo desaparecido Y por lo que se Por lo que ustedes Me dijeron A través de las redes Sociales Y lo que leí A través de Twitter Este señor Es muy activo En sus historias De Instagram Y últimamente No ha subido Nada Mira Ahí te va Lo que opinan Muchos fans Muchos fans Opinan Que todo esto Es un show Armado Por esta persona Porque esta persona Es muy polémica Y usa este tipo De tácticas Para llamar La atención Ahora Muchos de ustedes Me pidieron Que hablara De este pedo Si desafortunadamente Este señor Ya no esta entre nosotros Pues le mandamos Mucha luz Y mucha bendición Ahora Si todo esto Es una fake news Que culeros Los que hicieron Ese artículo Por armar Todo esto Ahora Si resulta Que Todo fue armado Hermana Eso no se hace Y te estas echando Un alacran A la chichi Ahora Vamos con el tema Del actor Jisoo Pues mira Ya no vamos a hacer Mucho recuento De lo que paso Porque ya sabemos Que sucedió Con este actor Lo acusaron De que fue malandro De que era cholo Matón Cuando iba a la escuela Y luego también había Por ahí otras acusaciones Que esas no resultaron Ser ciertas Pero Mientras este actor Participaba En el drama River When The Moon Rises Surgió todo este escándalo Y debido a este escándalo Que después El tuvo que salir A dar una disculpa En la que básicamente Estaba aceptando Indirectamente Estas acusaciones Y después Su agencia Lo negó Pero después Dijeron que si Y luego salieron Los testigos A decir que si A través de un programa De televisión Allá en Corea Pues mira Pues mira A este señor Ay estoy bien desenfocada El escándalo Estalló Le estalló El cuete En la cola A mi comadre Y entonces Pues lo Se tuvo que salir Del drama En el que estaba Participando Que era River When The Moon Rises Que por cierto Este drama A pesar De que el actor Fue sustituido Y de que Las predicciones Del público Eran que este drama No la iba a dar Al final del drama La terminó Dando total Y el actor Que se encargó De sustituir a Jisoo Lo hizo espectacular Tan espectacular Le fue a este drama Que pudieron Volver a grabar Los seis primeros Capítulos En los que aparecía Este actor Jisoo Con el nuevo actor Los regrabaron Con el nuevo actor Para que estuviera Completo En las plataformas Coreanas Y que el público Lo pudiera ver Sin tener que ver A este actor Jisoo Que estaba involucrado En todo este pedo Resulta que El actor Sale a dar sus disculpas Acepta su error Pero también se anuncia Que se va a estar Tomando un tiempo Dentro de su carrera De la actuación Y que durante este año Se iba a ir A cumplir Con la servicio militar Una práctica Que es muy común Dentro del mundo Del entretenimiento coreano Cuando un Idol Hombre Se ve envuelto En un escándalo Bastante fuerte Lo que hacen las agencias Si no han cumplido Con el servicio militar Es mandarlos A la servicio Para que Se apaciguen las aguas Pero Hermana Esta agencia El día de hoy Anunciado Que dan por terminado Su contrato Con este actor Porque después De haber platicado Y de Llegar a un acuerdo Mutuo En el que el actor Ya no quiere seguir Causando más daño A la agencia Tomaron la decisión De rescindir Su contrato Es decir Que la agencia Termina su contrato Con él Sin tomar acciones Legales Y él Deja de trabajar Para la agencia Pero el pedo No es nada más Eso Hermana El pedo Es que Luego de todo esto La productora Que estaba Haciendo el drama Riverwind The Moon Rises Anunció El mes pasado Que iba a meter Una demanda En contra De la agencia Porque la agencia No estaba queriendo Hacerse responsables De los daños Que su actor Le había causado Al drama Como lo son Los gastos La mala imagen La sustitución De un nuevo actor Todos los daños Que le causó A la producción Este pedo Está bastante largo Hermana Porque hubo Dime y direte La productora Encargada De hacer este drama Le hizo Primero anunció Que la agencia Como que se estaba Haciendo la loca Y no querían pagar Luego la agencia Dijo ¡Ay ya! Nosotras si queremos pagar Pero Pues necesitamos Que la productora Nos de todos Los detalles Todo cuadrado Y a ver En que es Lo que han tenido Pérdidas Para así nosotras Pagarles a ellas Y en ese comunicado Que dio la agencia Dijo No nosotros Si hemos estado Platicando con La productora Y estamos Que queremos Y pagar Ya nos reunimos Ya todo Y entonces Luego salió La productora A decir ¡No mami! Aquí mentira No vienes a echar! Porque entonces La productora dijo No A ver Ellos nos están pidiendo Que demos Un informe detallado Pero el drama Se sigue grabando Y hay muchas cosas Que siguen siendo Confidenciales Porque el drama Está en emisión El chiste es que Estuvieron ahí Dándose comunicados Unas entre las otras Hasta que La productora dijo ¿Saben qué? Esto ya va a ir A temas legales Porque Vamos a ir a la corte Y entonces pusieron Una demanda En la que La agencia Productora del drama Le está pidiendo Cerca de Dos millones Seiscientos mil Dólares Como multa A esta agencia Por todos los daños Y perjurios Que causó Todo este escándalo A la producción Al equipo de producción Y a toda la gente Involucrada En este drama Porque no únicamente Fue A los productores Fue A los guionistas A los escritores A la televisora Que estaba Transmitiendo el drama A los actores Al Estado A todo mundo Pues por eso Le están pidiendo Dos millones Seiscientos mil Dólares A esta señora Pero entonces Cuando dio este comunicado La productora dijo Estamos haciendo Del conocimiento público Toda esta situación Porque Pues La gente de la agencia No se ha reunido Con nosotros De hecho A la audiencia Que se les llamó En la corte Nada más acudieron Sus representantes legales Y no acudió Los altos funcionarios Que debieron De haber acudido Pues hermanas Todo este pedo Al parecer Va para largo Porque la agencia Ahora que anunció Que este actor Ya no forma parte De la agencia Anunciaron que En su comunicado Que ellos Están al tanto De toda la situación De la demanda Y de todo el pleito Legal que tienen Con la productora Del drama Y que Se van a ser responsables Porque eso Si ha dicho la agencia En sus comunicados Sabe Dios Que pasa allá atrás Pero la agencia Ha dicho Que ellos están En toda la disposición Para resarcir Los daños Económicos Que causó Todo este conflicto Y que están En la disposición De hacer los pagos A la productora Pero aparentemente Pues si como que Hay algunas condiciones Que la productora Debe de cumplir Para poder Llevar a cabo Todo este proceso Que ahora Al parecer Se ha complicado Un poco más Porque ya ha intervenido La corte de allá De Corea La fiscalía coreana Lo que dijo La agencia Que es KS Entertainment Es que A pesar de que El actor Ya no forma Parte de la agencia Ellos Van a asumir Toda la responsabilidad Sobre el tema De la disputa legal Que hay Con el drama Riverwind The Moon Rises Que ahora El público Ha reaccionado De una manera Un poco Polémica Quiero decir yo Porque el público No está en contra De que este actor Haya terminado Su contrato Con la agencia Lo que el público Ha reclamado Que esta agencia Es siempre El escape Que toma Porque así Lo hicieron Cuando surgió Toda la polémica Y todo el escándalo De Kim Jong-jung Integrante De WS5O1 Lo que el público Internacional Y coreano Ha opinado Que las agencias De entretenimiento Y en el caso De los actores Siempre Obtienen ganancias Pero a la hora De que hay un tema Se les olvida Todo lo que han Trabajado Estas figuras Para ellos Y los terminan Desechando Como en el caso De Jisoo Y que además Era algo Que ya se veía Venir Era algo Que el público Ya esperaba Que sucediera La terminación De contrato De entre Jisoo Y su agencia Por todo el escándalo Lo que ahora Este contrato Es relativamente nuevo Porque Jisoo Firmó su contrato Con esta agencia Durante el año pasado Llevaban apenas Seis meses Trabajando juntos Y pues Aquí se rompió Una taza Y cada quien Para su casa Ahora si hermana Vamos a hablar Acerca del tema De Mina Te lo voy a tratar De resumir Porque es un tema Bastante Largo Ya ves que Mina Ha estado Dando de que hablar Para los que no sepan Que yo siento Que a esta altura Ya es como de que Uno de los temas Más conocidos El año pasado Mina Ex integrante De AOA A través de sus Redes sociales Causó Bastante controversia Con una serie De declaraciones En las cuales Acusaba A las integrantes De AOA De ser perpetuadoras De comportamientos Violentos Por parte De la líder Del grupo Que era La Jimin Entonces acusó A la Jimin De que esta señora Era malandra con ella Y que siempre La estaba ahí Este Maltratando Y haciendo Muchas cosas Horrorosas Al final de cuentas La Jimin Terminó Por retirarse Del entretenimiento Se salió De AOA Aparentemente Ya no tiene Contrato Con la agencia De AOA Y terminó Alejándose De la vida Pública Contrario Del caso De la comadre Mina Porque la comadre Mina A través De estos meses Conforme ha ido Evolucionando Todo este tema Todavía tenía Una agencia Pero Después del surgimiento De todo este escándalo Su agencia Que la representaba Miren Se lavó las manos Y la señora Se desapareció Desde el año pasado Terminaron su contrato Con ella Y pues básicamente Mina Ha estado enfrentando Toda esta situación De manera solitaria Desde Ella Como individuo Ella maneja Sus redes sociales Y ella le ha estado Haciendo frente A todos los comentarios Culeros Que ha dejado Los internautas Coreanos Y a toda la serie De acusaciones Y de críticas Que han surgido Por parte del público A raíz De estas declaraciones Que ella hizo Durante estos meses Hemos estado viendo Que Mina Ha estado Haciendo uso De sus redes sociales Para mandar Indirectas Hacia Las integrantes De E.O.A. Y hacia La ex integrante Jimin También Ha Subido Contenido Bastante Fuerte De su De como Ella se siente Hace un par De semanas Atrás Subió una fotografía Bastante Fuerte Y cuando Hicimos el video De eso Yo les conté Que Lo que Ay es que Miren Lo que Mina Necesita Es ayuda Y lo que Mina Necesita Es que Alguien ya le quite Sus redes sociales Y no es Por mala onda Ni para quererla Silenciar Ni para quererla Callar Pero entre Más tiempo Pasa en las redes Sociales Más tóxico Se vuelve Todo este tema Y más Ella está Sufriendo Las consecuencias En vez De trabajar Para empezar A soltar Ese pasado Que la está Atormentando Y superar Toda esta Situación Lo que hace Es que Con cada una De estas Publicaciones Vuelve a traer Ese pasado Que la está Atormentando Y se vuelve A empapar De toda esta Situación Y entonces El público Opina Los medios De comunicación Opinan Pero nadie La está Ayudando Todo mundo Opina Dice Hace Pero nadie Ayuda A Mina Ella sigue Allá En el mismo Hoyo Hundida Porque nadie La está Ayudando Lo que Necesita Es ayuda Psicológica Ayuda De profesionales De su Familia Para que Ella pueda Desintoxicarse De toda Esa Situación Y ella pueda Trabajar En superar Todo esto Eso es Por un lado Ahora Por otro Lado Es que Miren Desde donde Lo veamos Es bien Complicado Este tema Porque Tampoco Es un tema Que se esté Resolviendo De manera Legal Y al no Resolverse De manera Legal Pues también Poco se puede Hacer Desde las Autoridades Porque Mina Desde un Principio Dijo Que ella No quería Hacer Todo esto Algo legal Ella no iba A tomar Acciones Legales Yo siento Que desde Que dijo Eso El público Dijo Pues entonces Como te ayudamos Es que igual El público No puede Hacer nada Porque si Hubiera De por medio Un asunto Legal En el que Ella hubiera Acusado Ante las Autoridades De Corea A este Ex Integrante De ello Y claro Ahí el público Pudiera hacer Presión Para que Se resolviera Esta situación Lo que Mina Ha estado Miren Porque lo que sucedió El día de hoy Es que Mina Fue al Instagram De la Jimin A dejar un comentario Diciéndole Como de que Oye Estás muy tranquila Viviendo tu vida Pero que tal antes Andabas detrás de mi Como si fueras Una cámara de seguridad Vigilándome Nada más detectando Cualquier pequeño error Para hacérmelo saber Y humillarme Y tratarme De la peor manera Y ahora que trato De contactarte Que te llamo No contestas Te desapareces Lo que Mina pide Es una disculpa Sincera Pero eso Nunca va a llegar Para empezar El tema de saber Si una disculpa Es sincera o no No la podemos saber Nosotros Sino únicamente La persona Que la está ofreciendo Pero Jimin No es por defender A la Jimin Porque a mi Esa señora Me cae regorda Y Mina Está aferrada En una disculpa Que a ella La satisfaga Pero que provenga De la otra persona Cuando debería De estar trabajando En ella Sentirse bien Con ella misma Sin necesidad De tener Algo de la otra persona Porque la otra persona Evidentemente No se va a disculpar Porque la vieja Ya se desapareció Porque la señora Lleva cuantos meses Encerró Sabe Dios Donde Es que yo no sé Por qué a mi comadre No me la ayudan Quien la va a ayudar No tiene agencia Claro que por eso Nadie la ayuda Porque no tiene agencia Ahora Se deja ayudar También ese es otro tema Que se debe de saber Se está dejando ayudar O está ya ella En un círculo En el que nada más Está No puede salir Es que evidentemente Ella no puede salir Señor productor Ella no puede salir De ese círculo Porque no tiene La ayuda necesaria Porque si Su familia La ayuda A sus amigos Pero ellos No son profesionales Lo que ella necesita Es ayuda profesional Porque evidentemente Está viviendo Un trauma Del pasado Y ese trauma No la deja avanzar Y si sigue En ese círculo vicioso Si sigue Dando vueltas Nada más Ahí no va a salir Porque lo que ella Necesita Es ir a terapia Y saber que ella Es chingona Que vale mucho Y que no necesita De la otra vieja Si viene o no Porque evidentemente La otra señora También No tiene interés Pero entonces Mi comadre Sigue en esto De que ella Quiere una disculpa Honesta y sincera Pero para saber Si la señora Va a dar una Si la disculpa Que da es honesta Y sincera Como le hacemos El detector de mentiras Es chingadera Ni sirve Y desafortunadamente Como fans No podemos hacer nada Desafortunadamente El público No puede hacer nada Porque en vez De que podamos ayudar A veces nada más Hacemos el desmadre Más grande No sé Yo no conozco De psiquiatría No conozco De terapia Yo no soy médica Yo no conozco Nada de eso Pero yo nada más Veo que mi comadre Si está pidiendo Ayuda a gritos Claro que ella Necesita esa disculpa Para poder sentirse bien Para poder Superar Toda esta situación Ella necesita Para ella El cerrar Este ciclo Es la disculpa De esa persona Que se portó Culero con ella Pero si la otra persona También Ya no muestra Interés Ya Lo que va a terminar Pasando con toda esta situación Si no se controla Y si Mina No recibe la ayuda necesaria Es que Mina Va a terminar Echándose al público En contra La gente que la apoya Va a terminar No apoyándola Y Porque la otra señora Está callada La otra señora Está a pico de cera Y lo que está pasando Es que como la otra parte Involucrada No está diciendo nada Y al no decir nada La que está quedando Todo esto en redes sociales Es Mina Lo que podemos concluir Es que Mina Necesita ayuda Y evidentemente No la está recibiendo Porque Cada vez Que Dice algo En sus redes sociales Y además Los medios de comunicación No ayudan en nada Los medios de comunicación De allá de Corea La ponen como Lo peor La ponen como Si ella Fuera la culpable Y no Perdóname señora Pero no Ella no es culpable Y ella necesita ayuda Ay hermanos Yo ya no sé Ni qué pensar Yo les dije Que yo ya no voy a hablar De este tema Porque a mí Me enoja mucho Que mi comadre No pueda salir De esa situación Me enoja mucho Que no se está haciendo nada Pero además de eso No podemos hacer nada Y pues bueno chingús Hasta aquí el video Del día de hoy Espero les haya gustado No olviden suscribirse al canal Activar la campanita De notificaciones Seguirme en todas Mis redes sociales Les voy a dejar los links Aquí abajo En la caja de descripción Recuerden que yo soy Shiro Esto fue Chisme Coreano Y nos vemos Hasta el próximo video Bye 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 bye